El misterio de Villa Silencio Había una vez en el tranquilo pueblo de Villa Silencio un misterioso problema que estaba afectando a sus habitantes Entre ellos, un niño de segundo grado llamado Santiago le comentó a su maestra que desde temprano empezó a sentirse muy mal Explicó que le costaba concentrarse emocionalmente estaba ansioso y estresado presentaba un fuerte dolor de oído y para colmo de males sentía que su corazón palpitaba más rápido que cuando jugaba en el recreo con sus compañeros y compañeras La maestra, muy preocupada llamó a los padres de Santiago y le recomendó que era vital que lo llevaran lo más pronto posible al hospital ya que no era normal ver a Santiago así de afectado Los padres de Santiago sin esperar más decidieron acudir de inmediato al hospital del pueblo Cuando llegaron a este observaron que había mucha fila para entrar Habían camillas por todos lados Personas sentadas en la banca muy afectadas de salud y los médicos y enfermeras exhaustos de tanto trabajo En efecto, un enfermero le comentó a la madre de Santiago que desde el fin de semana la gente del pueblo comenzó a experimentar síntomas extraños como mareo, dolor de cabeza y dificultad para respirar Pero que, debido a tal urgencia la junta de médicos del hospital estaba reunida para dar con la causa de tantos síntomas presentes en la población de Villa Silencio Mientras Santiago y su familia esperaban en la fila se informó que por fin se descubrió la causa de los síntomas Se anunció por toda Villa Silencio que las enfermedades eran causadas por la contaminación sónica un tipo de polución que proviene de sonidos muy fuertes y constantes Los habitantes estaban muy preocupados pero la doctora Lucrecia, jefa del hospital la cual era una médico muy sabia les indicó que se tenía un plan de acción para combatir los síntomas provocados por la contaminación sónica Fue así como todo el personal del hospital implementó un plan para ayudar a su comunidad Con base en diferentes estudios, experimentos e investigaciones que realizaron observaron que en efecto la música era la cura ideal para contrarrestar esta terrible contaminación sónica La noticia corrió rápidamente por Villa Silencio y la gente estaba emocionada por la solución La doctora Lucrecia y su equipo recetaron a cada habitante un tratamiento musical personalizado Pero no era cualquier tipo de música No señor, cada persona recibió recomendaciones específicas basadas en sus gustos y personalidad Una niña llamada Martina, a quien le encantaba bailar recibió una receta llena de ritmos alegres y pegajosos Un señor mayor llamado Don Antonio, amante de la música clásica recibió una selección de piezas de compositores famosos Incluso a las mascotas se les recetó música muy relajante La abuela Rosa, que protestó al principio aceptó escuchar la música suave que le recomendó la doctora Lucrecia y de pronto se encontró disfrutando de su tranquilidad Al exponer a Santiago a hermosa música infantil La doctora Lucrecia y sus padres observaron como los síntomas iban desapareciendo Y al cabo de unas horas, Santiago volvió a ser el niño alegre, estudioso y juguetón de siempre Poco a poco, la gente de Villa Silencio comenzó a aplicar las recetas musicales en sus vidas diarias Martina bailaba con alegría Don Antonio se relajaba al son de las melodías clásicas La abuela Rosa encontró paz en sus días Y Santiago y sus compañeros iniciaban sus días de clase al compás de cantos infantiles Los cuales entonaban junto con sus maestros Los síntomas de la contaminación sónica comenzaron a desaparecer Y una nueva alegría llenó las calles del pueblo La doctora Lucrecia y su equipo estaban felices de ver como la música había traído armonía a Villa Silencio Decidieron celebrar con un gran concierto comunitario Donde todos se reunieron para compartir su amor por la música Desde ese día, la gente de Villa Silencio tomó conciencia sobre la importancia de protegerse de la contaminación sónica Y encontraron en la música no solo una medicina, sino también una fuente de alegría Y así, el misterio de la contaminación sónica fue resuelto Gracias al poder curativo de la música Y Villa Silencio volvió a ser un lugar de paz y armonía